¿Por qué Plutón no es un planeta? Bueno, es una pregunta interesante. Para responderla primero tenemos que, o primero me tienen que decir, ¿qué es un planeta? ¿Cuál es la definición de planeta? Porque yo cuando chico crecí con la idea de que había nueve planetas en el Sistema Solar y que Plutón era uno de ellos. Luego en algún momento se tuvo que cambiar la definición. Es muy difícil definir qué es un planeta tal como es muy difícil definir qué es un continente y ese tipo de cosas. Hay cosas que son continentes y otras cosas que no. Pero ¿cuál es la definición concreta? Es muy difícil. En algún momento la Unión Internacional de Astronomía decidió que para ser planeta uno de los requisitos necesarios era que el objeto que estuviese orbitando a la estrella tiene que ser el único que esté orbitando en ese radio, en esa órbita. El único que domine esa órbita. Y Plutón no cumple con esa característica. No es un tema de tamaños. No es porque Plutón sea chico y hayan objetos que sean más o menos igual de chicos que Plutón. No tiene que ver con el tamaño. Si tuviese que ver con el tamaño para Júpiter, desde el punto de vista de Júpiter, ninguno de los otros planetas sería planeta prácticamente. Saturno, quizás. Es un tema de definición. Entonces en algún momento se decidió que para ser planeta tú tenías que dominar tu órbita. Plutón no lo logra y por eso se le categorizó como planeta enano. Ahora, planeta enano sigue teniendo la palabra planeta ahí. Entonces, por ejemplo, los astrónomos desde hace mucho tiempo que tenemos clasificación para las estrellas. Hay estrellas gigantes y hay estrellas enanas. Las estrellas enanas siguen siendo estrellas. No han dejado de ser estrellas. Lo mismo con Plutón. Plutón es un planeta enano. No ha dejado de ser planeta. Todavía es un planeta. Ahora, lo que me gustaría comentar, porque a lo que me dedico yo es la formación planetaria. Me dedico a estudiar cómo se originaron, cómo se formaron los planetas. Si tú me preguntas a mí qué define un planeta, yo te diría que si se formó como planeta, entonces es un planeta. Por eso. Depende a quien le preguntes, básicamente.